Buenas chavales, aquí Lord Gamer y hoy os traigo un juego que ya hemos jugado en el canal y lo hemos acabado El Mountain Blade 2 Bannerlord Y tenía la intención de hacer una segunda temporada Pero eso sí, me lo voy a tomar con calma Vamos a jugar tranquilitos Quizá no me haga una fación Me una a una fación así con calma Y a tomármelo despacio y no sé si lo acabaré Yo de momento, ya os digo, empezamos segunda temporada y vamos bien Vamos bien a ver qué tal y con calma Porque si no me saturo, este juego satura mucho Y poco más que deciros, vamos a empezar una campaña nueva Campaña nueva, os dejaré un enlace a la primera temporada Donde acabamos el juego completo Con un imperio creado Independiente Ya os dejaré un enlace A ver si lo jugamos a 4K, a ver qué tal está ¿Vale? La tierra, ahora untrumpida, los ejércitos de los ejércitos, pero los ejércitos, como los hombres, se creen viejo. Los líderes perdonan a la común causa, corrupción spread. Los enemigos aprenden los ejércitos de los ejércitos y devise nuevos de sus propios. Hasta que, un día, los tiempos de los ejércitos de los ejércitos, los tiempos de los ejércitos, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise, from new places and new peoples, to turn back the tides of destruction, and bring forth a new world, from the ashes of the old. to turn back the tides of destruction, to turn back the tides of destruction, to turn back the tides of destruction. to turn back the tides of destruction. And this is good. No hay penalización de velocidad en el desierto. Usai. Es un 10% más barato reclutar y mejorar tropas montadas. Esto es bueno. No creo que voy a coger imperial otra vez. O hacemos un aserai. Aunque este también está bien reclutar. Vamos a hacer un imperial. A tomar por saco. No me acuerdo cuál había hecho la otra vez. Así. Por ejemplo. Voy a dejarlo así. Así. La nariz se la vamos a dejar así como la tiene. Podemos hacer una defensa de personaje, pero... Dios mío. Vamos a dejarlo así. Así. Cabello. Vamos a ver qué hacemos aquí. Vamos a ver qué hacemos aquí. No. Madre mía. No. Nada. Exacto. Le ponemos el pelo largo Lo vamos a poner el pelo largo Vamos a dejarle esto Esto A tomar por saco Color Negro Y barba Una barbita normal Yo creo que sí, una barba normal No muy larga Vamos a dejarle una barba normal ¿Dónde estaba? Esto Una barba normal Siguiente Vale Naciste en una familia Mercaderes urbanos Vamos a hacerlo Comerciante Artesanos urbanos Guardabosques Mercaderes urbanos Mercaderes urbanos Vamos a hacer que tenga Un poco de esto Y un poco de esto Esto ya lo iremos subiendo nosotros Y la herrería También un poquito A temprana Sobresaliste Liderazgo Tácticas Títulos Casi Yo Y la herrería Títulos Títulos Y la herrería Le metemos más comercio Tu atención al detalle Mientras crecías Pasabas la mayor parte de tu tiempo Cuidaste caballos Y nos sube uno la resistencia Así lo estoy haciendo muy cutre Vamos a poner aquí los mercados Esto que quede subido Vale, como una persona joven Que creció en Calradia La guerra nunca estuvo demasiado lejos de Lejos Tú entrenaste con la caballería Montaste guardia con la guarnición Trabalgaste con los exploradores Entrenaste con la infantería Te uniste a los escaramuzadores Marchaste con los seguidores del campamento Exploradores Cabalgaste con los exploradores Exploradores Antes de que te embarcaras en una vida de aventuras Tu mejor logro fue Derrotaste a un enemigo en batalla Lideraste una caravana Invertiste dinero en un taller Que ya me daría comercio Sobreviviste a un asedio Tu mejor logro Tuviste una correría famosa Tratabas a la gente con amabilidad Social más 5 Vamos a poner el tiro Tiro con arco Sobreviviste a un asedio Esto ya lo subimos nosotros La espada lo subimos a mano Vale Como con muchas familias en Calradia Tu vida cambió drásticamente con la guerra Tu hogar fue devastado por el incesante paso De un ejército tras otros Con el tiempo vendiste tu propiedad Y partiste junto con tu padre, madre, hermano Y tus dos hermanos menores a un nuevo pueblo Que según habías escuchado era seguro Pero no lo lograste En el camino la posada La posada en la que se estaban quedando Fue atacada por asaltantes Asesinaron a tus padres Y se llevaron a tus dos hermanos menores Pero tu hermano y tú Sobrevivieron porque Sometiste a un asaltante Los ahuyentaste con tus flechas Ya tenía el tiro con arco ¿Qué es lo que quiero? Yo creo que sí Cabalgaste en un caballo rápido Engañaste a los asaltantes Organizaste una fuga de los viajeros Nos damos un poquillo así Vamos a darnos un puntillo de vigor Control 5 tendría aquí Un puntillo de vigor Venga Introduce tu nombre ¿Cómo le vamos a llamar a este tío? Le vamos a poner Lord Gamer Lord Gamer 84 No creo que así Vamos a poner muy fácil Ya os digo Va a ser una partida Facililla Hasta esto Le vamos a poner Normal Todo muy fácil Ya os digo No es para jugar Esta temporada Es para jugar Tranquilo Y sin rayarme Fácil Para hacerlo fácil Así Un poco casual Vale Hermano Hermano Llevamos tres días rastreando a esos bastardos Creo que estamos cerca Tenemos que pensar en lo que pasará cuando los atrapemos ¿Cómo vamos a rescatar a Fasos y a Lea? Vamos a pelear Este parece un antiguo campo de entrenamiento para las legiones Tal vez podamos tomarnos unos momentos y pulir nuestras habilidades La práctica nos será útil para cuando alcancemos a los asaltantes Voy a hacer un curso Necesito saber que puedo pelear si debo hacerlo No tenemos tiempo que perder Podemos hacer más si nos separamos Si nos separamos A omitir el tutorial El rastro parece fresco Y vi humo en el horizonte No podían moverse muy rápido Si siguen saqueando y asaltando No tengo dudas de que podremos rescatar a los pequeños O moriremos en el intento ¿Cómo deberíamos prepararnos para la pelea? Bueno Si siguen saqueando Tal vez se hayan dividido en grupos más pequeños Con suerte no tendremos que enfrentarnos a todos al tiempo Pero sería bueno si pudiéramos contratar o persuadir a algunos para que se nos una Vale, yo creo que vamos a omitir el tutorial No me acuerdo como se jugaba Pero ¿De verdad quieres hacer eso? Esta opción finalizará el tutorial El cual tiene elementos de la historia Y dará inicio a la campaña completa del jugador individual Solo se recomienda elegir esta acción Si ya se ha jugado al menos una vez el tutorial Si, omitir el tutorial Ya lo he jugado hace... Muy bien, entonces Separémonos y busquemos a los pequeños por separado Te avisaré si los encuentro antes que tú Una cosa más, hermanos Hermano Queremos que la gente nos tome en serio Tal vez pronto Los guiemos en batalla Démosle un nombre y un estandarte a nuestra familia Como lo hacen los nobles Vale Vamos a ver al personaje A ver si me acuerdo como se jugaba esto Unas horas después de dejar el campo de entrenamiento Encuentras a un hombre herido recostado contra un árbol Compartes tu agua con él E intentas vendar sus heridas lo mejor que puedes Te dice que es un doctor viajero Como agradecimiento por tu ayuda Te entregará un pequeño artefacto de bronce Que según él Recibió como pago de un guerrero Que solo dijo que estaba ligado Con la estupidez de Nereces Nereces El doctor sospecha que puede ser De gran valor Decides averiguar de qué se trata Lord Gamer Youtube Vale Vamos a crear el estandarte Vamos a ver que ponemos aquí Ponemos un gatín Este creo que es el que había creado yo Hace tiempo Se pueden poner estandartes personalizados Como es arquero Esta vez lo vamos a hacer Como es arquero Vamos a poner algo así Algo simple De buen tamaño Yo creo que así Una cosa simple Vamos a ponerlo así Vale ¿Qué tenemos que hacer? Establece tu clan Aumenta en mil tus denares Aumenta en mil tus denares Haz crecer tu grupo A veinte hombres Alcanza categoría de claguno Contratar a un acompañante Y para esto tengo 1680 días Tengo que hablar con Diez noves Vale Vamos a hacer un guardado Guardar como Guardar como Vale Vamos allá Dar un paseo por las tierras Realizar una acción hostil Reclutar tropas Reclutamos a unos pocos Dos de salario Reclutar a todos Voy a reclutar a estos cuatro Y vamos a ver si Hablar Si entonces ¿Quién eres? Soy LordGamer84 ¿Y tú quién eres? Soy Ucasios Tengo el terreno cerca de aquí Hablo por la gente de esta aldea Vale No tienes misión Para mí ¿Y tú? Vale No sé quiénes eran los que tenían Misiones para mí Al principio Va a ser lento esto Saqueadores ¿A qué hay que ser saqueadores? Vamos allá Detente ahí mismo Esto es un robo Enfréntate Enfréntame si te atreves Atacar Son seis contra cinco Malo será No sé Wer No No Joder, vaya puntería que tiene el amigo No han matado a uno, eh, le he dado al mío Ahora al principio, empezaron al principio No han matado a uno, no pasa nada Vamos a coger todo Esas cosas las vamos a ir vendiendo Refrutar tropas Comprar productos Vamos a vender Solo tengo uno de grano Cuidado, 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 cuidado Vendemos todo esto Aquí está muy caro el grano Saqueadores Ótimo, hackeadores Ótimo, hackeadores Ótimo, hackeadores No, le doy Ya las voy, Iris Te voy a sacar las palitas A ver si me acuerdo de esto Lo han matado a todos Estoy yo solo Yo creo que me los puedo cargar Ahora se va a costumbre No, 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 no A ver Ya hace la vuelta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tienes que desatascar los árboles ¡Gracias! Vale, hemos subido un nivel Así me acostumbro A cuando jugaba Así te voy a matar con la espada Venga Me han muerto siete ¡Buah! No me han muerto los cinco que tenía Prisionero, es un saqueador Vamos a llevarlo de prisionero Vamos a coger todo esto Y lo vamos a vender ¿Dónde lo vendemos? Cuidado que ahí hay ocho Ahí me joden Vamos a ir a poros Quizá este sea noble Soy Lord Gamer ¿Y tú quién eres? ¿Qué es la estupidez de Nerectes? Bueno, eso es lo que algunas personas Llaman a la gran batalla De Pendraik del año 1077 El emperador Nerectes Lideró un ejército En compañía de los Kuzai Y los Arserais Para luchar contra una coalición De esturgianos, batianos y blandianos Puede serse para él Murió Pero a los vencedores Tampoco les fue mucho mejor Ya veo ¿Puedes contarme algo Sobre la pantalla de Pendraik? No estaba ahí Sé que Lucón Tiene algunas opiniones al respecto Vale, Lucón Tenemos que buscar a Lucón después Vamos a ir aquí Vamos a Reclutar tropas Reclutar a todos Vamos a comerciar Vamos a vender todas estas cosillas No tengo dinero Para comprar un caballo Como Dios manda Es mejor la que tengo Daño de carga Velocidad Juntos de golpe 200 El mío tiene más vida De momento así Vale Vamos a comprar grano Hay grano Por aquí 22 monedas 22 monedas Está caro Pues vamos a comprar carne Así 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 Vale Enfrenta esta visita Travis Vamos allá Vienen a ayudarme Bueno Vienen a ayudarme aquí Corre más que yo Tienen caballos mejores Ahora 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 al principio Ya veis Madre mía Qué puttería Vale Vale Le he dado a uno Meno malo Vale A ver A ver si me sube alguno De rango Sube alguno O me he subido la espada No me dan nada Bueno Bueno Vamos a seguir reclutando peña Por ahí Va a venir este Replutar tropas ¿Qué te vendo? Te voy a vender Esto de momento 16 saqueadores Espérate Voy a acercarme a ellos Que vengan a por mí Vengan a por mí Vengan a por mí Oh No O No Lo intentamos Enfréntate si te al revés Mover Aquí Ya me los han matao Me los han matao Arco Tenemos que hacer al revés No 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 Cuidado Tarda mucho en apuntar, hombre Me he quedado sin flechas Me he quedado sin flechas Me quedan cuatro paletos Vale, uno menos Dos menos Me ha dado Tres menos Vale, uff Está jodido esto Los he perdido a todos Han quedado dos heridos Vale, me han subido aquí Me ha subido uno Infantería imperial Y vamos a reclutar al saqueador Ahí estamos Tenemos un saqueador Y vamos a pillar a otro prisionero Y vamos a saquear todo esto Y para vender ¿Por qué te mueves tan despacio? Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a venderles Refrutar tropas no hay Comprar productos Por el peso Por el peso Por el peso Vamos a vender todo esto 170 de 70 Vale Vale Y ya está parado Vamos a comprar caballos Vendéis caballos No tienen caballos Vamos por aquí Vamos por aquí Estamos algo jodidos Necesito tropas Vendéis caballos Vendéis caballos No venden 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 caballos Vendéis caballos No venden caballos No venden caballos Necesito Un tirador Los campos Cuál Vamos a comprar productos, aquí venden caballos, a 72, vamos a comprar un caballo de carga. Vamos a volver a poros, aquí me he dado una misión, esperad, a ver. Soy Lord Game, vale. Ayuda con un problema, la cosecha no fue buena y las ratas se comieron gran parte de nuestras reservas. Podemos comer menos y apretar los cinturones, pero si no tenemos semillas para aparentar, nos moriremos de hambre el próximo año. El grano solucionará nuestros problemas, si tuviéramos 30 fanegas podríamos usarlo para cultivar nuestros campos. Pero dudo que el pueblo de Liqueón tenga tanto para vender en esta época de 30 fanegas de grado, cuesta alrededor de 330 denares en los mercados y no tenemos eso. Vamos a buscar grano por ahí. Vamos a comprar de grano a estos, me va a estafar este. Pero quizás me de mejores hombres. Comercio. Grano, solo tiene uno. Carísimo, además. Cancelar. Vamos a la ciudad de aquí al lado, a ver. Comercio. 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 Grano. Tenemos un montón de granos. 30. Vamos a comprar un caballito. Caballo de carga. Vale, reclutar tropas F5 ¿Dónde era? En Canoros Canoros necesita granos Vale, hacemos esto y lo dejamos aquí Creo que llega para el primer capítulo Llega bien Y no me das dinero Ni nada Estamos pelados Estamos pelados Estamos pelados De dinero En vez de ganar Pierdo dinero Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí En el próximo Seguimos con esto Seguimos haciendo cosillas Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado, ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!